pues chicos después de haber terminado con la trilogía de crash bandicoot qué les parece si ahora posteriormente iniciamos con la aventura del crash bandicoot 4 it's about time pero tengo que decir que yo ya tenía una partida aquí así que vamos a hacer una ranura puedo borrar esto si eliminar datos de la ranura ok y hacemos partida nueva vamos a poner mis iniciales o bueno parte de mis letras de mi nombre y aquí ponemos la l ahí está seleccionar estilo de juego moderno al morir continuarás desde el último punto de control recomendado ok recomendado el estilo de juego no afecta la dificultad del juego ni a las recompensas y se puede modificar en la pantalla de opción de jubile a la puedo modificar en cualquier momento y retro tienes vidas limitadas si se te acaban tendrás que reiniciar nivel pues vamos a jugar el moderno ya que es un crash moderno pues vamos a darle no empezamos despertar brusco vamos a empezar una partida vamos a empezar más bien nueva partida en este maravilloso juego que ya lo he probado vamos a ver y ahora el golpe de gracia wow silencio tonto uff acéptalo entropi va a fracasar otra vez al menos uca uca y yo intentamos sacarnos de esta prisión no me quedaré de brazos cruzados escuchando tus desvaríos otra fecada esta forma de masticar algo pasa muchachos que es eso y aquí es donde las dimensiones agrietan ¿se murió? déjalo cumplió su propósito vaya intro ¿no? un gran poder ha despertado Crash siendo Crash ¿no? pues chicos toma mira 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 el el inflable del gran Pyro ah si pudo destruirlo ¿esto se abre? no 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 ah loco no sabía que podía poner la música ¡eh! mira mira justamente la trilogía que hemos jugado ¿eh? Crash ¡hostia! me ha salido otro trofeo surfista y la pagué ¿ok? ¿cuál dejamos? la cuatro muchachos ya que estamos en el cuatro me podré loco esa no me la sabía ¡ah! yo recuerdo que cuando empecé partida en este juego ¡loco! ¡eh! mi sombrero ok eso significa que no lo podré llevar muy bien vamos entendiendo los controles son muy similares que ya puedo hacer un doble salto ¿ok? aquí ya podré correr rápido no aún no puedo pero ya no puedo barrer hago un doble salto con plancha incluida muy bien no tengo que eso sí mostrar interfaz muy bien o sea nuestras vidas ¡eh! que bien se ve el juego ¿no? no recordaba que se veía tan tan bien venga salta sobre los TNT para iniciar la cuenta regresiva nada que no sepamos ya muchachos nada ¡eh! un chango ¿qué es eso? ¿le puedo dar a ese chango? no, no, no me ve saltar ¡loco! ¡uy! lo que me gusta ya de estos juegos o de este juego por ejemplo o de ciertos juegos los puntos de control tienen Aku evita que recibas daño bien pues que nos acompañe Aku por siempre ¿no? a los amantes de las arañas eso se ve horrible la araña ¿eh? no había visto la TNT y yo iba a girar bueno decía porque no termino de decir las cosas lo que me gusta de este juego y otros por ejemplo es que en cuanto tú destruyes la caja las gumpas se vienen contigo no es como por ejemplo en el primer crash por ejemplo que tú le dabas y le volvías a dar al le dan volando las gumpas ¿qué es esto? no, no ¡oh! esto también estaba buenísimo ¿eh? esto también estaba buenísimo como con ganas de hacerlo en la vida real ¿sabes? yo me acuerdo que había eso, eso, eso eso ¿no? otra cajita de gumpas se me queda una caja aquí también hay ah sí también tengo ¡no te! no creí que me fuera a caer venga bueno oye, oye, oye de repente veo cosas y allá hay más nada me lo puedo creer ah, ya no tengo Aku conmigo eso se cae ¡eh! ¡bonus! sinceramente no lo recordaba ¿eh? no recordaba los bonuses se siente bien empezar un nuevo juego de crash muy bien ¿y eso? ah, mira acá no, no, no ahí está lo que he pensado muchachos he pensado en próximamente también iniciar la historia de la trilogía de Spyro pero lo voy a pensar y en dado caso que sí posiblemente empezando el año o el próximo año ya que no nos falta mucho para que se nos vaya el año muchachos ya la próxima semana es navidad y posteriormente año nuevo ¿eh? qué rápido entró enero entró enero entró febrero madre mía mira esa toma mira esa postal en este juego hay modo fotografía ¿no? ¿verdad? no oye un modo fotografía en este juego hubiera estado impresionante a ver a ver a ver a ver que no veo esto tiene pinta que se va a caer ¿verdad? entonces ¿cómo cómo 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 esa caja? a ver a ver a ver a ver o sea yo entiendo no veo no veo y muchachos me acaba de brincar una actualización en la que digo o en la que me pone que ya se ha actualizado Fortnite así que mañana un cocodrilo abajo ¿será Dingo Dile? ¡Note! ¡Uf! o sea mañana mismo vamos a jugar Fortnite pero no Fortnite sino el Rocket Racing esta nueva actualización que salió muchachos con carreras y hay algo de de Lego ¿no? espérate que me caigo para probar el Rocket Racing ya que prácticamente son los coches del Rocket League o yo vi por ejemplo el trailer del anuncio o el evento ese lo vi y también posteriormente vi el trailer y oye es un Rocket League de carreras mira ya ya nos terminó el primero no me lo puedo creer que me faltó una caja por una caja ¿dónde habré dejado la bendita caja? hay besos para todos gemas y aspectos las gemas desbloquean aspectos para conseguir gemas ¿qué? las gemas desbloquean aspectos ah punto para conseguir gemas rompe cajas consigue frutas gumpa busca en lugares ocultos y supera niveles con tres vidas o menos ¿ok? como le doy a list vamos muy bien muy bien cumbre ensania yo pensé que me iba a ir a un menú principal o algo así las cajas de gumpa doradas proporcionan 25 gumpas muy bien tengo que columpiar efectivamente oh que bueno ¿no? ¿qué haces? tú changoleón oye ¿qué hace ese ruido? ¿qué haces? ¿qué pasa? no ¿pero qué me dio? ¿me llevo a recoger todas las gumpas? parece ser que es más importante recoger gumpas de lo que yo hubiera creído o imaginado oh qué buena es más fácil hacer esto en este juego ya actualizado que en otros por ejemplo ¿sabes? en otros las probabilidades de fallar eran más altas pero aquí te da la ¿qué es eso? ¿es una rata? ¿el espíritu de una rata? parece ser que es el espíritu de una gran rata a ver ya ya comenzamos con estas cosas extrañas que más adelante nosotros vamos a poder hacer eso a gusto y antojo mantén círculo y un doble de salto no lo hice mal ahí está ya lo vi si no lo sé no iba a poder saltar ¿verdad? qué buena ¿no? bien no te ok 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 claro 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 es que eso eso estaba no tenía que hacerlo así claramente no importa no importa no pasa nada por ejemplo también así puedo llegar ¿no? mira mira también así puedo llegar ¿cómo no? ahí estamos muy bien mira yo creo que esta si pude primero iba a poder ahorita ¿no? bien muy bien muy bien muy bien entonces teóricamente por las gumpas que tenemos que tengo actualmente ya tengo eh chicos qué nervios mira ya tengo por ejemplo ahí dos gemas con las gumpas que llevo o sea ya tengo dos gemas en este nivel o cómo está la onda bueno ¿sabes que me voy? es muy difícil eso ahora es cuando lo voy a poder hacer la cara de crash ¿qué dice? me caigo pero me llevo a Laku conmigo bueno por si alguien extrañaba estos niveles mirar eso pero va muy lento ¿no? oye 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 va dejando una cosa por abajo bueno 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 hay que escapar hay que escapar con razón la máscara salió corriendo tú ah corre punto de control quiero pensar que va a seguir sí 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 seguimos seguimos ay ahí hubiera pasado por abajo mira ya tengo tres diamantes se supone ¿no? corre crash le gana el miedo a crash vengo aquí ya no me va a seguir bueno que no dices ¿quién dice que no? pero es fácil la ruta sinceramente corre 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 83 de 86 madre mía nivel completo completado o sea acá hay una gema oculta posteriormente 4 de 6 para desbloquear aspecto ah amigo ok ok voy comprendiendo voy comprendiendo nos van a decir algo de la máscara o y la niabolic creo que cuántica Pues aquí está el tonto con el ego muy alto ¿Qué pasa? El enemigo ya obra en nuestra contra Y nosotros vamos a prevalecer ¿No se supone que Cortex era superior a Trophy? ¿Por qué parece que Trophy está mandando ahora? Bueno chicos tenemos una Mapa dimensional Te damos la bienvenida al mapa dimensional Aquí puedes elegir en qué nivel quieres jugar Seleccionar a Crash o a Coco Cambiar de aspecto y repetir niveles Para enfrentarte a las pruebas contra reloj Muy bien Quiero pensar que estos ya los Pasé ¿No? Ok Sí Muy bien Efectivamente Efectivamente Y aquí tenemos un puente dimensional Bien Vamos a ver si tenemos algún aspecto ya con Crash Ah Desbloquea en despertar brusco Yo me acuerdo que ya Descarga digital ¿Cómo que descarga digital? Intercambiar Ah Ah Con Coco Mira, mira, mira Ya tengo este Ah no, 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 no Descarga digital ¿Eso de descarga digital De qué va la cosa? O sea Oh, ese está buenísimo, eh Se ve mejor que el del Team Rumble Creo yo Eh Yo tenía una Finaliza el juego y me Oh, muy bien Yo ya tenía una gaming en este En la partida que yo estaba jugando Y se veía super cool el Crash, eh Vas a jugar un tercer nivel A ver si hay algo nuevo Supere el nivel para desbloquear las pruebas A contra reloj Y obtén seis para desbloquear El aspecto Mmm Interesante las formas, eh Habrá que Que estar muy atentos Siempre hay que estar muy atentos En estos puños de Crash Los creadores están loquillos ¿Y con las máscaras Cerraremos las grietas? Correcto Mi hermano Akano está por aquí En algún lado ¿Bienvenidos al show Palimáqueras? ¿Buscan su preciada máscara? Ese es el tonto del que hablaba Relájate Ya establecimos una dinámica En la que luchamos y el pierde Esta vez no Tengo un pase especial Para invitarlos a conocer Bien de cerca A mi arma de percusión masiva Listos para la acción Ok No hay nada atrás No parece ¡Eh! R2 o triángulo Sincronizar mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es lo que dijo Que íbamos a poder hacer A gusto y antojo A ver Vamos a ver Ok Que sincronizar muy bien chicos Porque si no ¿Qué me vas a decir? Habla más Habla más alto Me acaba de saltar un trofeo Pero me hubiera gustado Escuchar que iba a decir ¿Sabes? A ver No veo Bueno Bueno Es que pensé que era por ahí Pero ya estoy yendo Que no era por ahí Bueno 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 Ah Me caigo Pero aquí hacemos esto Y ya bajamos Ya no me va a decir nada ¿Verdad? No parece ser Uff No me lo creo Bueno Bueno Es que lo que hay que hacer Hay que tener muchísimas Sincronizaciones ¿Qué es esto? Si yo hago esto Me deja caer ¿Eso se va a caer? Quiero pensar Efectivamente ¿Qué? Y entonces si yo hago esto Teóricamente La TNT no me hace daño ¿No? Ah ya está Explota en otra dimensión Y ya ¡Pero bueno! Creí que eso Le iba a saltar un tiburón ¿Qué tienen en la cara? Eh Dice puras tonterías ¿Eh? Los nitros explotan Al tocarlos Ya lo sé Ah Amigo ¿Qué? Vale Bueno ¿Y eso? Ah Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasa si me encierro Y yo solito ahí en medio? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si me encierro? ¿Qué pasa si me encierro? Con esa tonta sonrisa Y de esa tonta cara Pura tontería Calla Calla Aquí nos venimos ¡Oh! ¡Qué susto! Bien Dos ¡No es por abajo! ¡No! Vamos bien Vamos bien Por abajo Por abajo Por arriba ¡Ay! Esto está buenísimo ¡Oh! Se me dejó una caja ¡Ojo a la gumpa! Aquí no puedo cambiar nada No Vamos a quitarnos la TNT Ok No las Quita Ya lo Suponía Sinceramente Solté las cajas Para rellenar Los Contornos Bien Bien Sube Cambiamos Oye, estas cosas están buenísimas Me encantan Me encantan Toma, sí le di Ah Esto Es que no me acordaba Seguimos por abajo Quiero pensar que aquí vamos a hacer Por arriba Uy Era para abajo Oye, oye, oye Dejé dos cajas Dejé dos cajas muchachos Dejé dos cajas Ok Vamos a ver Más fácil de lo que creí Pero donde ¡No, no, no! ¿Cómo fue eso? ¿Posible? ¡Oh, qué nervios! ¡Bueno! No sé cómo hacer esto, eh A ver ¿Sí llegaré? ¡Oh! Pues apenas Pero sí Si yo quito esto Y luego hago esto Ok 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 Eh, está sencillo Ya una vez Agarrándole bien Creo que puede ser sencillo Pero sí Luego sí nos puede jugar una Mala pasada Esos cambios de dimensiones ¿Qué es eso? No ¡No te dejes más que un traje de un merque! Esos cambios de dimensiones Tomar los caminos ¿No? ¡Ah! Que vienes para acá Con... ¡Uy, uy, uy! No le puedo ¿Dar a esa cosa rara? Toma Aquí no cambia nada ¿Puedo regresar aquí un poco? No, no, no Se me va a caer el... Bien, vuelve a salir Es lo bueno No nos dejamos nada importante, así que ¡Corre, corre! ¡Ay, no vi esta! Ya saltan dos Mira, que buena es Una presentación tan electricante que podrían prenderse de forma espontánea A ver, tiburoncines ¡Uy! ¡Me puso nervioso el salto ese! Oye, hacia acá ¡Hay algo! ¡Ahí! No llego, no, no llego No, no, no sé cómo llegar ahí Apenas estamos empezando Ya me consta Ya me consta Pero bueno Ya llegará el momento en el que estemos terminando Ok 4 de 6 ¿Qué les parece si vamos dejando el primer capítulo de la nueva historia por aquí? Y pues ya próximamente volvemos con el segundo capítulo A ver qué más va pasando Mira, ahí tiene la máscara Pero antes que nada, ¿cómo guardo? Continuar Opciones Bueno, quiero pensar que guarda automáticamente Así que, muchachos Nos vemos próximamente Con el siguiente capítulo